Claro. ¿Puedo verlo? Sí. Óxido de braño, 75%. Óxido de torio, 13. Sulfuro de plomo, 3. Dióxido de silicio, 2. Óxido de calcio, 3. Óxido de barrio, 2. Óxido de hierro, 1. Óxido de magnesio, 0,99. Otro elemento extraño, una milésima por ciento. ¿Quién? ¿Qué? Nuestro universo está compuesto de sustancias bien conocidas y definidas, ¿no es cierto? Elementos que están fijos para siempre, inertes, inmutantes. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Toda nuestra ciencia se funda en eso. Toda nuestra ciencia se funda en eso, sí. Al principio, el hombre creía que solo existían cuatro elementos. Tierra, aire, fuego y agua. Suponía que todo lo de su universo estaba formado por ellos. Sí, sigue. Era un error. ¿No es así? Era un error. Hoy sabemos que consta de 78 elementos. Todos están ahí clasificados. Y creemos que existen otros desconocidos aún. Pero admitimos que esos elementos que faltan tienen las características de los ya conocidos. ¿Así es? Piés. Pero, ¿y si existiera una clase de materia en el mundo que jamás hubiéramos sospechado? ¿Qué significaría? Marie, eso significaría... ...que nuestro concepto de la materia, de su naturaleza, tendría que revisarse. Hace frío aquí. Gracias por ver el video